hola como están todos bienvenidos otra vez un vídeo de mafia este nuevamente una disculpa por haber estado tan alejado del tema de mafia pero ya estamos volviéndonos a poner al día con esto y welcome everybody thank you for watching this mafia video regarding the 3.3 update this is going to be a quick review I'm going to show you two things please find below the minute where we start and with English I'm going to start in Spanish so you can jump to that to that part si bien a bit bueno a ver vamos a ver empezamos en español quiero enseñarles dos cosas dos cosas que me han estado preguntando mucho este que me han estado ahí este comentando algunas gentes quieren saber del nuevo capo aquí está el nuevo capo es este y de nobu sadhana alias phoenix phoenix es un este un capo japonés el negocio que la administra es la tienda de la armería o la tienda de pistolas o de gun shop este y las habilidades que tiene son bastante interesantes la habilidad que tiene principalmente es para él mismo nada más o sea no no tiene ahorita una habilidad cooperativa ni nada es un capo este inclusive posiblemente vaya a ser en un momento colaborativo pero este es nada más un buffer personal exclusivamente para él cuando está al 60% de la salud o de su salud con su salud baja el 60% gana el 190% de poder además gana 50% la posibilidad del 50% del ataque crítico y reduce su habilidad de recibir daño por 50% y evita el aturdimiento por tres rondas está muy complejo está muy completo pero el tema es que es exclusivamente para él mismo ok les voy a enseñar cómo funciona y lo voy a poner en una combinación de lo más fuerte que yo puedo considerar y que veo que es de las más poderosas que a últimas fechas estado usando pero esto es la primera parte de lo que les voy a enseñar y ahorita les voy a enseñar la otra parte porque quiero que veamos el nuevo evento ok aquí tenemos a Izumi a Estefano a Gigi a los Outlaws a los mexicanos y a Chillo que voy a hacer voy a quitar a los mexicanos y lo voy a poner a él esto se vuelve también una opción muy muy fuerte en cuanto a ataque ojo no es un capo que le estoy escogiendo las habilidades ni nada es tal cual como lo recibí con las habilidades que me llegaron y con lo que me llegó de los atributos que insisto ahora lo pueden estar viendo esto es la el app de pruebas y la de los desarrolladores algunas de las cosas que están viendo en este app en esta parte del vídeo pueden cambiar en relación a lo que está en vivo vamos a darle aquí contra 13 y vamos a ver qué tanto llegamos qué daño llegamos a hacer la última vez que jugamos aquí con esta combinación ocupando a los mexicanos nuevos a los Outlaws a los forajidos hicimos 360 no 1.6 1.7 trillones ok llegamos a más de ciento tan de ciento y tantos este cofres entonces vamos a ver aquí cuánto daño estamos haciendo vamos en 102 la vez pasada creo que llegamos a 105 106 una cosa así estamos en el 104 105 y ahí seguimos aguantando bien vean la fortaleza que tiene todavía no ha llegado a su a su parte donde empiezan a bajar de de salud si se dan cuenta está esta vida que tienen aquí con los capos de cuatro estrellas al máximo ahí es donde va a empezar ahí está su habilidad llegamos a ser 1.124 trillones no es como les digo un capo que sea tan tan llenador de fuerza ni tan ni tan grande ni tan con unas fuerza este bloca vamos a verlo aquí vamos a ponerlo con el payaso con john y vamos a poner esta no aquí no lo puedo poner se lo pongo aquí en este con john no lo voy a poder poner en el siguiente vídeo en la siguiente parte de inglés pero bueno vamos a dejarlo ahí es lo que está haciendo ahí lo vieron es una es un capo en mi opinión bueno pero yo no lo voy a ocupar yo no lo ocuparía y yo no lo voy a ocupar me voy a esperar a que posiblemente nos llegue alguna actualización en lo que venga la skin porque porque esta actividad está las habilidades que tiene de daño son exclusivamente para él y no es una cosa que sea de daño hacia afuera nada más agarra poder de poder de ataque y además de todo no tiene gran tema de salud entonces ya lo vieron va vence bastante rápido ahora la otra cosa que les quiero enseñar mucha gente me está preguntando y éste sí es en el app normal es el app normal donde yo estoy jugando es mi juego normal quiero que vean el nuevo evento el nuevo evento está bastante bueno está bastante interesante a mí me está gustando mucho en esto del mercado negro voy a algo avanzadito voy bien no voy mal en mi liga voy el número 20 22 por así o cerca del 30 pero ahorita lo vemos ahorita déjenme que abra este entonces está está interesante el evento es un evento nuevo es un evento que es muy muy dinámico es de dos días únicamente y el chiste es que mantengan lo más balanceado los números de sus de sus tiendas contra las fábricas que están produciendo tiene que tenerlo balanceado entre lo que es el verde y el naranja miren estoy en el número 23 de mi liga así es como yo lo tengo ahorita yo ya tengo ahorita obviamente la carne y las vacas y nada más me falta este empezar con las hamburguesas para después poder pasar a empezar a hacer los refrescos que eso es lo que va a estar y vean lo como estoy haciendo yo lo traigo en la parte de abajo no he abierto ninguno de los ninguno de los slots de abajo lo único que estoy usando son los 8 los 16 slots de arriba dos tiendas y que hice empecé con las dos tiendas y puse todo el trío luego empecé poco a poco a quitar trigo y a poner este dos de pan y me quedé a fin de cuentas una de pan y una de trigo con lo que los estoy actualizando y las la de salsa de tomate es lo mismo ahorita tengo dos de tomates y una de salsas y todo ahorita traigo tres de vacas y una de carne entonces que estoy haciendo estoy empezando a actualizar estoy empezando a subir estoy buscando mis números para que no haya ningún tema que es lo que deben de balancear y que es lo que deben de ver que sus tiendas estén entre naranja y verde y que todas sus fábricas aquí la importante las importantes son el pan las salsas y la carne estén entre naranja y verde ¿para qué? para que la ocupación y el uso sea el mayor posible y tengan los mayores rendimientos posibles yo si se dan cuenta estoy ahorita con la salsa en rojo aquí en naranja estoy bien pero la única manera de que voy a poder lograr subirla a verde es si le aumento el tiempo el tiempo lo tengo que reducir para que produzca más rápido y que va a pasar me va a demandar más tomates normalmente es dos de tomates por una actualización de salsa lo mismo sería para el trigo dos de trigo por una de panes eso es como yo he estado viendo hasta ahorita sigan esa fórmula y seguro van a poder avanzar que estén bien nos vemos en la siguiente hasta luego chao bye okay guys um there's two things and again welcome to this to to this video of uh of mafia i'm sorry again for not being so present and uh these are two questions that i've been getting a lot from uh players and from uh community people in the community especially in facebook and on discord uh they have asked me um what do i think about the new couple uh the new couple phoenix it's uh um it's good i can't say it's bad but it's good just like that the the issue i see with uh with phoenix it's um it's the it's a couple that works for itself his abilities just work for him he gains uh he gains uh critical power uh fight power he gains uh gets a stronger while he gets uh lower health and that's it he's not a good uh team member in my opinion and this is by me just testing it uh in a few sessions okay i haven't really played with him okay i haven't really played with him this is again and please be mindful of this this is the test app this is the developers build where i do the testing and where we all do the testing okay the abilities that he has he's a tech uh kapo and japanese kapo okay when the kapo health uh is lower than 60 he gains 195 power gains 50 critical hit and reduces the damage taken by 50 and becomes immune to stun for three rounds all those things work and sound good and therefore him in my opinion this this kapo could work in the arena no other place i'm going to show you how it works with uh 13 okay with nemesis okay and remember i have him all the way up with uh four star rainbow stars 100 860 and with um sorry with the dna that it came i'm not doing i'm not doing anything special on dna i'm going to show you how he works with uh 13 this is the combo that i'm using okay last time with this combo i did over 106 probably 107 chests it's more than 1.8 or 1.9 trillion okay this is the 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 combo that i'm using izumi stefano or wheels gg phoenix and chio okay and one thing how are you guys liking the the update honestly it's very nice i think a lot of the features that they added work perfectly for the game um this uh skip uh button that we have for all fights that makes uh fights just end automatically it's very nice it's very good but now that we we're here we're here to see it i'm gonna slow it down there we go we are at 101 uh chest 530 40 billion abilities haven't started yet just hold for a second we're going to start getting abilities let me push it forward a little bit i guess there okay so we are 105 808 billion let's see let's just hope that he starts getting back because this is what i'm gonna i wanted to i want you to see this combo is great but he works for himself he doesn't do anything else for the for the team or forever okay there he's going down a little bit there there he is just standing one or two more rounds and that's as much as he can get one point uh one trillion 109 chest last time with this combo and with the outlaws i did 1.9 trillion so it's a lot of uh um power lost okay now there's something uh i also want to show you something that uh some people have been asking also about uh the new event this is the new event i'm liking it a lot the black market it's very good it's very nice as you can see i'm right now 22 in my league i'm not doing that half bad with it i'm doing great um keep in mind this uh this i started with just two stores with two shops and everything was wheat as i started progressing i just started taking out wheat and adding some bread right now at this point i'm having two wheat and two bread because that's the way it has to be in my opinion okay uh i got tomatoes and i got ketchup i got two and two two against one and i got beef and i get the barbecue okay this is how i'm working right now what's most important about this part of the uh of the event and look at this i'm not using the the four slots that you have to open with gems okay i'm just only using the 16 slots that we got we have for free this is you have to have a balance and the balance it has to be between orange and green you have to have your shops either in green or in orange if you start getting it in red you have to increase uh productivity and you have to increase uh lower the time okay if you lower the time the productivity the production will start going up and you will start getting quite some uh adjustments and you could reach uh green very fast so right now the 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 formula i have is in the case of bread and wheat is one by one okay but when i have when i need to upgrade something i have to do two upgrades of wheat for one upgrade of bread the same thing happens on tomatoes and i have here on tomatoes as you see two tomatoes first versus one ketchup if i want this ketchup if i want ketchup to go up to to green i have to do one upgrade for uh production and for time and a reduction of time and do two upgrades on the tomatoes this is how i've been looking at things and this is what i've been seeing that it works this is the formula that has been working for me so far okay for the 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 product for the finished product a factory one um one upgrade and for the produce two upgrades this is how i've been doing it right now and this is how it's been uh how i'm being getting get have gotten here okay to number 22 in my league right now i'm doing uh 184 cc's and the leaders are wow ksk is so it's very far it's on double lows so the leaders are in nose eyes and h i need to start working a little bit faster if i get to uh double d's i will get into 14 lower tens maybe or higher tens something like that but it will be a good one this event i'm liking it a lot as you see i haven't bought anything i haven't used anything else then just taking the the 500 um the two day booster and that's it just using the two day booster and keeping this booster the the video boost active all the time and this is how i'm doing okay remember two against one okay that's the way it's going thank you for watching i will be seeing you next time and uh please shoot me anything in your comments leave your comments leave your likes and uh if you have any questions hit me on discord on telegram thank you for watching bye bye you you you